¡Suscríbete al canal! Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos, no hay que aflojar en esta fase el grupo, de acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha, ojalá tengamos un buen espectáculo. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Ah! ¡Qué opción que tiene! ¡La va a aprovechar! ¡Viene con ganas! ¡Rápido como un lince la arquira! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Ha llegado en la línea tapando el defensor impresionante! ¡Pelota al centro que termina controlada por el rival! ¡Se plantan bien en el campo! ¡Pueden abrirlo! ¡Bugarín! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Increíble lo que ha hecho! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a analizar otra vez dónde comienza este gol! ¡A esta distancia no esperamos a este resultado! ¡Explosión! ¡Ouch! ¡Así no eres! ¡Entretenido hasta ahora! ¡A uno a cero estamos! ¡Qué error tan grave! La perdieron en un lugar impensado ¡Le pegas con fuerza! ¡Era buena! ¡Fallaron en lo más importante! No le queda otra Hay que seguir intentándolo ¡Intercepta del balón! Hay una oportunidad Y estar a un pase de un gol me parece ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Qué buen gesto técnico! Demuestra mucho en sus cualidades No cualquiera puede hacer un movimiento como ese Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Se fue el peligro No pudo ser ¡Maravilloso cómo lo tapa! ¡Ah no! Y lo vuelve a tapar esto Interceptado fácil ese balón Se lo regalaron ¡Qué buen apelante metieron! ¡Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia! ¡Córter corto! ¡Córter corto! ¡Aplica la ley de la ventaja el árbitro! ¡Ahí tiene la pelota pegada al pie! Se reace de nuevo de la pelota en campo propio El local que por ahora en ventaja aunque corte su silla casi termina la primera parte Se va a poner buena esta historia Hay que tener en cuenta Fernando que es un resultado que tampoco digamos que ya está definido el partido El espacio que hay para no cometer error es muy poquito y una distracción en este fútbol de hoy se puede dar un disgusto Rodrigo Bogarín Y mirálo como van o lo detienen Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival Se ilusionan con esta posibilidad Se queda la bocha en pie del rival Y con esto se desactiva la alarma Kevin Gutiérrez Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo Habrá un minuto de tiempo agregado A ver en qué termina esta jugada Marito Y le pega con un tubo Gol Tremenda con la punta técnica Cortito una maravilla Bueno vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto Fernando otro resultado hubiera sido catastrófico porque estaba muy cerquita del arco Como es tiene dos partes Llegamos a la mitad Ahí están los equipos rápidos saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento Intrín sin dudar Que pase ha metido Atento que se viene Pormenable lo de este arquero salvando a su equipo Una gran parada Una gran jugada del arquero Evitó el gol del rival Tsunami de oportunidades en el área Es un cabezazo fantástico Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol Así están las cosas señoras y señores Dos a uno Bueno gente en cualquier momento que tienen otra pelota El disparo El gol que necesitaba el partido ahora Apunta para más Y Fernando esta jugada normalmente tienen que terminar en goles La jugada preciosa y la definición exquisita Mucho gol pero por ahora nadie se saca ventaja Gran barrida para sacarle la bolcha al rival Rodrigo Bogarín Le queda todavía media hora el compromiso Tiene suficiente espacio para continuar Y fue buena magistral la recuperación Rodrigo Bogarín Rápida transición al ataque Estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada Acá gritamos Tapa muy bien para alejar el peligro Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos Fernando Me hace presumir que este partido no va a terminar en empate Lo han recuperado bien Lo han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hace La afición presiona El partido sigue en empate Y falta poco para que termine Mucha pasividad de este equipo Esperando nada más Aguardando Timorato Absurda pérdida de pelota Ya entramos en el último cuarto de hora de partido A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Qué bien lo cortó Kevin Gutiérrez Ahí va, ahí buscamos A ver la pelota Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Aquí entró Gran atajada como para salvarlos El partido Desde esa distancia Tan cercana Creo que todos pensábamos que lo adentro Saque el córter ahí nomás Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Podrían quedarse tranquilamente con el empate Pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido Qué linda ocasión que tienen ahora para definirlo desde el tiro de esquina Al córter al área Ha sacado bien ese tiro de esquina Espeja muy bien ese cintro Que lo lleven a comer un heladito El premio por este corte Así llegamos al final del tiempo regular 90 minutos y el partido empatado Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales Así es como se patea un buen penal El jugador que mira fijamente a la pelota La pelota que ni lo quiere ver Y marca desde los 12 pasos Lo ha tapado Espectacular Lo ha pateado fenomenalmente bien Es que este es uno de los grandes Enorme gigante El portero se queda con ella Qué monumento le van a hacer aquí a arquero Un disparo con mucha confianza Hay que tener sangre fría Tiene un costal pesado sobre sus hombros Saben que si no anota Se les escapa el triunfo Entra la pelota Espectacular Gol Un gol de infarto Tiene en su botín Mario La posibilidad de ganar el partido Hay que tener mucha tranquilidad en estos momentos El arquero vuela y la tapa No se tiró para la foto Se tiró para atajar la pelota Gran atajada enorme Enorme gigantesco Y acá es cuando los arqueros realmente Son lo importante del equipo La tensión El riesgo La victoria Se lo llegan a parar Se lo llegan a la bola Me suena Y acá es el ritmo Lo llegan a parar Se lo llegan a la bola Y acá es el ritmo Se lo llegan a la bola Y acá es el ritmo Quedera Justo La揀 un saludo y un saludo y un saludo